Y me tocó compartir escena con Daniela Luján, que nos regaló una pequeña entrevista, así es que vamos a ver qué nos dice de Celayor. ...de cámaras que fue en una casa del Alamo Country, ahí vemos a una, bueno, esa actriz participó como la mamá de Daniela Luján, a una maquillista de aquí de Celaya, a Daniela, que ella, porque es en dos etapas esta película, que es la etapa de época y la etapa de actual, ¿no? Entonces Daniela participó en esta, ahí vemos a gente de producción, al buen Alex, mejor conocido como El Chango, ahí vemos a Gualito, a Nayeli, a Luis Fernando, a su esposa también andaba ahí, una tarde donde hizo mucho, mucho frío a Luis Fernando Palato, que se quitó la barba. Y ahora sí vamos con la entrevista de Daniela Luján. Daniela, ¿cómo te sientes de estar en Celaya? Muy contenta, estoy muy contenta de que me hayan invitado a este proyecto de Tres Guerras, muy feliz por acá. Me han tratado muy bien. ¿Y ya conocías a Francisco de Tres Guerras o hasta que te dijo fero? Lamenta, lamenta hasta que me dijo fero. ¿Y qué te ha gustado de este personaje? Pues me gusta mucho todo lo que construyó, todo lo que significa para la sociedad y la cultura acá en Celaya, y creo que le hace falta muchísima difusión y creo que por eso es importante hacer este tipo de proyectos para que se conozcan en todos lados. ¿Y cuál es tu personaje? Mi personaje se llama Camila. La película va como de dos épocas, la época actual y la época donde vivió Tres Guerras. A mí me toca la época actual, ni modo, me hubiera gustado estar en época. Pero es la novia de un chavo que está estudiando arquitectura y que es súper fan de Tres Guerras. Y pues eso. Oye, ¿qué te ha gustado de Celaya? ¿Cuántos días dices que llevas acá? Llegué el jueves en la noche, estuve ayer trabajando todo el día y hoy, y me voy mañana. ¿Y qué has podido conocer de la ciudad? Nada. ¿Ya te llevan los tacos o las tostadas, los puñuelos? Claro que no, me parece muy mal. ¿Pero qué imagen te llevas de Celaya? La verdad es que de la gente, que es muy linda, que es súper cariñosa y súper hospitalaria. Y la cajeta. Oye, ¿qué proyectos estás haciendo en la persona? Además de Tres Guerras, estoy con familia de diez, con un canal de YouTube que se llama Envinadas, y con teatro. Oye, pues en la... si me fue el hombre, pero él se participaba en... no sé, él también es... Pues ahí está, la vimos súper, me lo dices que a diferencia de Paco de la O, porque te contó que se fue a... Sí, Paco de la O. ¿Y no contó El Zapito? Ay, no, eso es Belinda. Ah, ya, perdón, es que como hizo la novela de Cómplices al Rescate... No, no, no.